¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Pink Brush. El video de hoy es un poquito fuera de moda, de maquillaje y todas esas cosas, pero es algo que se está llevando mucho y que lo podemos observar en nuestras celebridades favoritas. El video de hoy es acerca de estos famosos zumos detox. Yo los empecé a usar hace aproximadamente 3 semanas y estoy enamorada de sus resultados. Espero lo puedan poner en práctica. Este es un video no solo para chicas, sino también para nuestros guapos que sé que nos están viendo por ahí. Así que acompáñenme y hagamos estas recetas juntos. Entremos en esta onda fitness que está como que súper de moda. Nos ayudará a sentirnos mejor por dentro y por fuera. Así que empecemos. Bueno, para el primer zumo necesitaremos 5 tallitos de apio, un pepino entero, no le quites la cáscara, zumo de limón, 2 o 3 gotitas y espinaca, puedes ponerle a tu gusto. Esta es la espinaca americana. Y por último, 2 o 3 manzanas verdes. Bueno, yo pasé por el extractor de jugos, todos los ingredientes en el orden que les mencioné. Si tú no tienes este aparatito, puedes utilizar la licuadora y al final los ciernes. Listo. Bueno, estos jugos verdes son súper súper buenos, ya que puedes usarlos como un complemento a una dieta para bajar de peso. También nos sirven mucho para mejorar nuestra piel. Nos reducen los típicos antojitos que se nos dan durante todo el día o a la media mañana. Y aparte, nos hidratan muchísimo. También son muy buenos para reducir el apetito. Y sobre todo, nos ponen de muy buen humor. Bueno, para este zumo necesitaremos un vasito de té verde, frutas congeladas, yo elegí uvas y fresas. Zumo de limón, 2 o 3 cucharaditas. Bueno, este es mi zumo favorito. Me encanta el color que al final toma entre morado, rosado y todo eso. Aparte, su sabor es delicioso y huele muy muy bien. Deben recordar que la frutilla posee vitamina C y aumenta la absorción de hierro. También el té verde es muy conocido por sus propiedades adelgazantes y porque es un estimulante y nos llena de energía durante todo el día. También combate el estrés, regula el trastorno del sueño y trata afecciones del sistema digestivo. Así que tienen que definitivamente probarlo. Bueno, para este zumo necesitaremos 6 zanahorias, 3 manzanas verdes, un poquito de albahaca y zumo de limón. Este zumo es el más sencillito de hacer porque tenemos estos ingredientes en casa y la albahaca le va a dar un sabor y un olor inigualable. La zanahoria es muy buena ya que es antiséptico, normaliza la sangre, ayuda a adelgazar también y disminuye la acidez en nuestras pancitas. Bueno, aquí necesitaremos yogur natural o griego, pulpa de tu fruta favorita, puede ser la fruta normal, y granola. Esto obviamente no es un zumo detox ni nada, pero es una opción muy rica para desayunar todas las mañanas. Lo único que hacemos es licuar el yogur y tu fruta favorita y añadirle granola con frutos. La granola es muy buena ya que reduce el colesterol, previene la anemia y nos ayuda a regular el peso. Es una opción muy rica y nutritiva para empezar tus mañanas. Y yay, hemos terminado. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado mucho como a mí y este video sí les voy a pedir que lo compartan con sus familiares, sus amigos, su novio, su mami, su papi, porque entremos todos en esta onda un poco más saludable, dejemos de lado los refrescos, bebidas, y esas cosas que lo único que nos hacen es afectarnos y no dejarnos ser bellas por dentro o por fuera. Así que compartan este video, suscríbanse a mi canal para tener más recetas, más tips y todo lo que nos gusta. Bueno, ahora sí me despido, espero que tengan una hermosa semana y salud, por una vida más saludable. Eso ha sido todo, les mando muchos besitos y están deliciosos, deliciosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!